Tierra Mía Chicos, chicos, estamos con el grupo ¡Clemencia! De Imadilito Ramírez ¿Cómo estás, Julio Chonda? Bienvenido al programa Tierra Mía Es un gusto y un placer a nombre de la agrupación, el grupo Clemencia estar en esta humilde programación a nombre de La Plana y todos que confirmamos Bueno, contentísimo de estar con esta gente maravillosa, ¿ok? Sabemos de tu calidad musical Están recorriendo todo Nima, viajando a provincias y la gente está que lo reclama en el Palacio del Encanto y estamos seguros que muy pronto estarán llegando al Palacio del Encanto, Julio Claro que sí, muy pronto ya los santos ejecutivos del grupo Clemencia estaremos llegando al Palacio del Encanto para adelantarles con nuestras mejores canciones para todo el Perú y el mundo Y con las mejores bailarinas, así es Hacen todo tipo de show, ¿no? Cantan norteño, sureño, tropical andino folclor, hacen de todo ustedes Claro, es un grupo completo en la cual hacemos de todo toda variación, todas canciones al gusto de estar en la gente Muy bien, Julio Chonta Gracias a Camiones y Minibuses Jack Los mejores camiones del Perú Los mejores minibuses del Perú Camiones y Minibuses Jack presentan al Grupo Internacional ¡CLEMENCIA! No quiero que te vayas, mi amor Mi corazón sin ti no puede vivir No te vayas, no te vayas No, 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 no El Grupo Penencia de Ismael Ramírez No quiero que te vayas muy lejos, para mí será perderte No quiero que te vayas, mi cielo, porque yo sufriría Vuelve, vuelve, te lo pido que regreses por favor Vuelve, vuelve, te lo pido que regreses mi amor La promesa que tú me dijiste, la promesa que tú prometiste Me curaste querer, me curaste amar, para ser muy feliz Quédate en mi amor Y nos vamos, Arica Nuestra Con el Grupo Penencia Música No quiero que te vayas muy lejos, para mí será perderte No quiero que te vayas, mi cielo, porque yo sufriría Vuelve, 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 te lo pido que regreses por favor Vuelve, 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 te lo pido que regreses mi amor La promesa que tú me dijiste La promesa que tú prometiste Me curaste querer, me curaste amar, para ser muy feliz Quédate en mi amor Recordar, es volver a vivir Ya no llores, Ismael Ramírez El sentimiento del pueblo, y para el pueblo No llores, Ismael Ramírez No llores, Ismael Ramírez No llores, Ismael Ramírez Besó, Ismael Ramírez Esmael Ramírez El sentimiento del pueblo